Ahora les voy a enseñar un poquito de lo que es un mercado diario y cuánto cuestan las cosas. Miren, esto es lo que nosotros le llamamos pimiento, acá le llaman páprica. Acá está, bueno, en oferta, salió a 99 céntimos de euro. Vienen 5, son grandes y la ventaja que tienen acá es que no se lavan. Simplemente los picas y los llevas a la olla. Y estos kiwis, 25 céntimos cada uno, obvio, 4 por un euro. Después estas son para hacer algún dulce, ¿no? Para encima de un maxi o encima de unos chocolates. Estas me parecen baratas, salieron algo de 80 céntimos. Y esta, mire, tremendo, esto me parece un regalo. Algodone, para poner, para limpiarse la cara, ¿no? 70 céntimos. Esta vaselina, también 1,20. La uso también para quitarme el maquillaje, es natural y es cómoda. Después esta leche, miren, 45 céntimos. Me parece un regalo. Es para hacer, si quiero chantilly, pero con esto hago una salsa blanca que en algún momento les daré la receta. Es bien fácil, bien económica. Después esto que es una delicia. Mmm, este queso es una mezcla de gauda. Acá dice gauda. Y mozarella, miren qué rico. Para hacer una especie de pastel. Este de acá es un yogur, 35 céntimos, con kirsch, que son las cerezas. Estos también son unos champiñones. Va un champiñón, que son pequeñitos y que son 1,20. Esta también es una, un jugo de plátano. Que está algo de 80 céntimos. Esta es una caja de jugo de naranja. También 75. Y este es un recondicionador. Yo que cuido tanto mi pelo. Me parece una marca L'Oreal, que es Caro. Acá cuesta 2 euros. Mi regalo. Un sopa sin la mitad. Porque no se ve tan largo. Con eso me lo dejo en el reglo. Bueno. Y las papas, que se llaman cartógenos. No son tan ricas como la de Perú. Pero vienen totalmente limpias. Miren. Sin nada de tierra. Es una cosa increíble. Miren. Ni una gota de tierra. Nada. Limpiecitas. Con este empaque. Todo bien. Todo bien. Cuidado. Ah, esa mozarella también. Miren. 50 céntimos de euro. Y estas latitas chiquititas para hacer fideos, tallarines, aderezos. 25 céntimos. Imagínense. Ah. Y esta, que es una berenjena. Que acá tiene otro nombre. ¿No? Acá se llama Aubergine. ¿No? Parecido a berenjena. Que se usa como si fuera una papa, un zapallito italiano. Este también les costó un euro. ¿No? Y estas pasitas, para hacer un dulce, 70, 80 céntimos de euro. Estas cosas son baratas acá. Hay cosas que son muy baratas. Y hay cosas que son muy caras. Entonces, todo esto, acá está la cuenta, salió 16 euros. Más o menos, ¿no? Y esta de acá también, miren, es una delicia. Es una crema, justamente, para hacer un pastel de papas. 200 gramos. Es una increíble. 0.29 céntimos. Es un regalo. Ya les he dicho por qué, ¿no? Es porque hay muchas vacas y muchas empresas enormes, gigantescas, que se dedican a todo lo que es lácteos, ¿no? Como la mozarella, el queso, el yogur, las cremas, esta crema de leche. Todo esto es sumamente económico acá en Hamburgo. Bueno, tu amiga Cristina agradece tu atención y espero haberte ayudado un poquito más en nuestra cultura. Bueno, ya digo nuestra, pero es la cultura alemana. Auf Wiedersehen.